Hay que hablar con Paola, que no, que Paola, miren, de verdad que Paola, como te envidio, Paola, de corazón, me sabe desde el asma. Paola lo está pasando de lo mejor. Ay, yo también quiero tomar un crucero como el de Paola, ¿por qué no me llevaste amiga? Quiero estar ahí contigo. La verdad que nuestra Paola Gutiérrez lleva varios días ya dentro del mar, o sea, mar dentro, por allá por los Alaskation, en Tremenda Aventuration, que está compartiendo con todos nosotros. Adelante, adelante, Paolation, que me mire en el mar. Así es, muchachos. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Bueno, y aquí en Alaska también es impresionante porque te puedes encontrar con un águila viniendo a buscar su delicioso y fresco almuerzo hasta una imponente ballena asesina. ¿Qué tal? Pero por si fuera poco, por tierra, también es muy divertida. Y si no me creen, miren lo que les preparé. La belleza natural en Alaska es espectacular y muy relajante, pero en medio de estos bosques esa paz se puede interrumpir. Esto es Seaplane, una aventura muy emocionante, veloz y sumamente divertida. Uno puede pasear al mejor estilo de Tarzan por 11 líneas que te llevan a 45 pies de altura por entre los árboles y sobre cascadas. Eso sí, todo muy seguro para que te diviertas en los 2,250 pies de ruta a través de esta belleza de bosques. Definitivamente, una forma muy diferente de apreciar y de gozar la naturaleza. Y como aquí hay tanta variedad de actividades, quise cambiar un poco de paisaje y decidirme de pesca con mi amigo Brian. La diversión empezó cuando toda una capitana que soy tome el timón del barco hasta que llegamos al lugar perfecto en medio del mar. Y una vez que Brian me enseñó cómo pescar, sin tiempo que perder, me puse manos a la obra. ¿Y qué creen? Como si fuera miel para las abejas, así los peces vinieron a mí. ¡Agarve uno! ¡Agarve uno! ¡Agarve! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro, otro, otro, otro! Y cuando creía que esto era todo, nos fuimos a una maravillosa isla donde lo primero que hicimos fue preparar los pescaditos. Lo mejor de esta aventura es que después de todo ese esfuerzo, ya tienes tu almuerzo. ¡Yum! Pero, ¿quién se iba a imaginar que en medio de estos árboles estaba una cocina típica de Alaska con chef incluido y todo? Que me ayudó a preparar mi pesca con todos los ingredientes y sabores para que quedaran de chuparse los deditos. Muchas gracias. De nada. Ya tenemos hambre. Esto se ve delicioso. Acompáñenme. ¿Y qué me dicen de este maravilloso y rústico comedor? Así, hasta la comida sabe muchísimo mejor. Una experiencia inolvidable. Bienvenidos, Alaska. Les presento a los meros, meros puros machos de Alaska. Ellos son los leñadores de Ketchikan. En este show, ellos hacen gala de su fuerza y la destreza con la que manejan el hacha. Los desafíos son hasta en el agua. Compiten a grandes alturas donde la coordinación y velocidad son la clave del éxito. Y uno de los mejores leñadores en esta región es mi gran amigo. Digo, por el tamaño. Mar. Y aunque hizo todo por impresionarme, no me quedó otra que demostrarle. ¿Qué más vale? ¡Maya qué fuerza! No, 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 musculitos. Yo te voy a hacer algo mucho más interesante. ¿Quieres ver? ¿Qué va a hacer? Pues te voy a enseñar cómo yo lo puedo hacer. De un solo golpe. Hombres que se esfuerzan tanto cuando verdaderamente solo hace falta una mano. ¡Mujeres! Pero ya para cerrar con broche de oro, ustedes muy bien saben que yo soy una mujer que donde pone el ojo, sí señor, pone el hacha. ¿Estás brindando? Te digo, te digo. Es increíble. ¿Qué les pareció? Definitivamente Alaska es un estado lleno de sorpresas espectaculares y una belleza natural inigualable. ¿No es cierto, Goofy? Bueno, gracias por estar conmigo toda la mañana, por haber compartido con nosotros en Despierta América. Y muchachos, ¿qué creen? Llegó el momento. Me despido de ustedes. Esto ha sido todo de mi parte. Desde Alaska a bordo del Disney Wonder. Tremenda travesía. Inolvidable. Así que espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Les mando muchos besos congelados. Y ahora regreso con ustedes. ¡Qué bonito! Paola, gracias por este viaje increíble.